no se puede hacer prácticamente nada sé que es tremenda efe que voy a hacer espero que todos estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente desde hace mucho pero mucho tiempo no customizamos nada aquí en el canal no personalizamos prácticamente nada desde hace rato realmente hoy he decidido personalizar unos zapatos que tengo aquí desde hace mucho tiempo estoy hablando mi gente de estos jordan que tengo aquí unos zapatos que realmente se deben ver muy pero muy pro personalizado hoy no es el día de dibujar en papel así que ahora si gente vamos a pintar sus zapatos los pobres zapatos realmente me dan lástima llevaban mucho mucho tiempo aquí esperando pintura y nada gente no habíamos hecho nada hoy si llegó el día de pintarlo si me sienten la voz bastante así como gordo es porque me acabé de levantar ahora mismo que donde está vale pintar los zapatos vamos a caerle ya tenemos aquí los zapatos limpios sin los cordones ahora sí creo que ya podemos empezar a pintar aunque ahora mismo estoy pensando algo creo que mejor va a ser como hace mucho tiempo que no customizamos nada por ahí por el canal creo que lo más ideal va a ser hacer un boceto primero antes de caerle con pintura esto no queremos echar a perder los zapatos así que vamos a buscar ahora mismo un papel oscuro para hacer un bocetico primero entre todas estas libretas aquí de dibujo tiene que haber una 100% de papel oscuro vamos a buscar y por supuesto un lápiz de color blanco vale mi gente ya tenemos algo aquí de la idea más o menos esto es creo lo que voy a hacer no es exactamente esto pero si más o menos en este estilo vamos a ver cómo queda esto yo espero que quede bien porque son unos zapatos que me gustan muchísimo así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo en personalizar esto y que quede al 100 ahora sí que sí sin más nada que hablar vamos a meter en manos a esto no sé cómo te sientes sé lo que está pasando pero no puedes dejar que te afecte no sé cómo te afecte took like 30 years but I found myself I'm running with these issues all around my health I know it ain't nothing new know it's all being felt I know I'm gonna get it right no I found my help it's you no exacts want that dope dealer that ghost kick up a cold killer hit way the prone to pull that full finger body leave a soul then you know that coat lingers have a wake with some coat singers these some coat winners uh tell me where your people finding their identity kid I'm telling you it's not who they pretend to be future said he ain't sippin lean but the industry won't let them intervene with them songs about them getting clean you ain't a person you a brand your personas whatever put money in their hands they won't let it go feed them poison with no antidote avoiding anecdotes is telling kids without no hand to hold is holding on to your words the man up in that mirror is way too unfamiliar I don't know who I don't know who I don't know who I don't know who you say I am that's who I am we say I am that's who I am let's who I'll be 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 miren como va quedando el zapato gente yo estoy super contento con el resultado hasta ahora me va gustando un montón creo que no lo voy a recargar mucho para que no se vea muy exagerado lo vamos a dejar un poco más minimal y por supuesto lo vamos a seguir pintando así solamente con blanco me parece que se ve bien solamente así diganme ustedes mismos y no comentarios como lo ven como va quedando vamos a seguir dibujando gente que esto se está poniendo bueno primer zapato terminado gente ahora vamos a comer algo que tengo un poco de hambre es muy temprano como les dije y todavía no he desayunado nada y con la barriga vacía no se puede pintar no se puede dibujar no se puede hacer prácticamente nada así que vamos a echarle algo a la barriga ya desayunamos algo mi gente y como dice el dicho barriga llena corazón contento ahora sí gente a seguir trabajando tengo una mejor idea y si hacemos este zapato en directo creo que si gente no vamos a hacer este que nos queda aquí en directo estamos grabando para youtube y esto es lo que se están perdiendo la gente de youtube por no estar acá en twitter con nosotros ahora mismo ahí están zapatos ahora voy a terminar mi vídeo en youtube más tarde vamos a dar a pintulandia y creo muchísimas gracias por ese follow en enano oranjito creo y acabamos mi gente ahora mismo el directo ustedes vieron ahí muy muy interactivo yo les recomiendo que me sigan por por instagram le iba a decir yo les recomiendo que me sigan por twitter ahí estoy todos los días todos los días en directo estamos dibujando estamos pintando como hoy zapatos también estamos jugando comenzamos hace unos días una serie súper súper estelar con trada con harold artis con pipi con el culi estamos jugando minecraft en un mundo nuevo que se llama pintulandia esos vídeos lo van a ver pronto por aquí por este canal o por mi canal secundario que también se los dejo en la descripción del vídeo ahora sí gente quiero que le echen un vistazo a los zapatos y me digan cómo van o cómo quedaron porque ya están terminados échense esto y 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